¡Hola SomaliTubers! ¿Cómo están? Yo soy Somali del canal de las Diversiones de Somali Hoy les traigo un video súper divertido Que les encanta mucho Y vamos con el video del día de hoy Mira lo que tengo el día de hoy Es un paquete enorme Lo que estaba esperando es una muñeca Red Barn Venga, vamos a abrirla Está bien fácil de abrir Está fácil Somali Sí, pero que me gusta esto fuera ¡Miren lo que tengo aquí! Llegamos la etiqueta ¡Es bien real! Es muy linda, es como una princesa, ¿no? Sí, es una princesa, creo ¡Vamos a abrirla! ¡Qué grandota está la muñequita! Y está bien bonita Está divina, preciosa ¿Te ayudo? Sí Mira cómo viene aquí Mira cómo viene aquí y trae una notita Dice En joy, 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 feliz aquí Quiero una pelita feliz Disfruta tu regalo Dice Disfruta tu regalo Sí, traducida ya en español ¡Ven cómo se ve! Está hermosa, ¿verdad? Trae ya su foto La vamos a sacar Está muy bonita Vamos a ver ¡Qué preciosa! Dice, mira Está preciosa la muñeca Es toda una princesa Ahora se la vamos hasta acá Eso es Ay, está divina Quiero una reta acá Trae una reja en su pelo Sí Se la voy a quitar Para que no se le desacomodan, ¿verdad? Se la voy a quitar ahora ¡Qué bonita! Trae su chongo muy precioso Y trae dos ¡Qué preciosa! ¡Qué hermosa! Solo falta quitarle esto, ¿no? Y mira su hermoso pelo Parece bebé de verdad Está divina Dale vuelta a la muñeca Está muy bonita Mira Qué bonitos moños trae Sí Mira su pelito Su pelito, qué bonito está Está como el mío, ¿no? Sí, está como Café Claro, ¿verdad? Sí Muy bonito Está muy divina Vamos a quitarle lo que son los guantes Trae Sí Papel de albuño Papel y té Wow, esto sí tiene un montón Pero aquí también se los tenemos que quitar por acá Viene muy envuelta, ¿verdad? Vamos a quitarle el chaleco para quitarle los espontorios que traen los brazos Y su vestido también es de manguitas Sí, manguitas cortas Sí Ahora sí Le estoy quitando los zapatitos para quitarle todo este Y también los calcetines Y también los calcetines Qué bonitos calcetines trae Yo tengo uno de estos, ¿no? Sí Pero son más largos Grandes Qué pie, más cutie Sí Y ahora sí Con esta Y mira Qué única Y la vamos a dar una vuelta Con su hermoso vestido Vamos a decir este hermoso vestido Vuelta, 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 vuelta Está hermosa Y está muy hermosa Está muy bonita la movida Ah, y amiguitos Si este video llega a llegar a 50 likes Les voy a prometer Que voy a ir a pasear Y voy a hacer un reto de 24 horas Haciendo mamá con esta linda princesita Bueno, quieres hacer ese reto Sí Ahora le vamos a poner los calcetines Mira qué bonito Está su calcetito Y su zapatito Este es de este Mira qué hermosa Y cómo se deja que eres Listo Ahora sí Y ahora los zapatitos Que es un poco más difícil Ahora le vamos a poner el otro zapatito Que está bien bonito Listo Y ahora sí Ya terminé de ponerle sus zapatitos Y sus calcetines Y ahora les voy a enseñar el chaleco Miren qué hermoso está Y como ya veis Tiene un monito detrás Un monito dorado Es muy precioso Muy precioso Y ahora te lo vamos a colocar ¿Qué vas a poner? Ah Ya me iba ya para atrás Ahora sí Así O ahí Así como lo tienes Ok Así Es que es un poco difícil Tratar a una muñequita De verdad O ya O en el cuerpo Listo Hola amiguitos Los quiero mucho Muah Todos los que son amiguitos del chamali Muah Me ha encantado mucho Esta princesita robot Está grande y bonita Que mira Está bien cute y bella Mira qué hermosa que es Qué linda se ve sonriendo Sí claro Es un amor Que tanto le quiero mucho Muah Pero que estoy enamorada de ella Ya Me voy a quedar jugando con ella Escogemos un nombre para ella Samali Sí Le quiero llamar Sofía Sofía Sí Y por acá es una foto suya Y acá le tenemos que poner el nombre Atrás es una tarjeta Ajá Atrás es una tarjeta Que le tenemos que poner Su nombre Cuanto pesa Y su edad Y amiguitos Ha llegado el momento De despedirnos Espero que les haya Encantado El video Y dale un buen like Suscribidos al canal Y nos vemos Hasta el próximo video Chao Muah Laux Suscribidos al canal Bajo Las La La